Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está acá, amor? No es nada. ¿Qué tal? ¿Dónde está la chelita? Uy, el partido de ayer, ¿qué tal? Sí, aburrido. Dame cuatro heladitas. Cuatro chelitas, bien, bien. ¿De qué dónde está, Paco? Cuérdida. Cuérdida, cuérdida. Un toco de pata. Oye, la chela está con promo. Para que respire. Para su placa. Amigos de Realidades, nos encontramos con una persona que realmente es sumamente importante en el desarrollo de la humanidad. Estamos hablando de alguien que no solamente es especialista en temas de ufología, ha sido contactado por extraterrestres. Déjenme decirles algo. No puedo ser juez y parte, pero sí creo en la vida fuera de la Tierra y hasta he tenido ciertas experiencias, pero nada comparado a lo que ha tenido nuestro invitado, quien recorre el mundo desde hace muchos años, dando sus experiencias y todos los conocimientos que tiene. Le damos la bienvenida al señor Sixto Paz Wells. Bienvenido a Realidades. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias, don Luis. Un placer realmente de estar en contacto con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, la verdad. Y qué bueno que esté con nosotros. Creo que eso también de alguna manera significa algo, ¿no? El mundo da vueltas, los designios también, el destino es sumamente importante. Así como cuando uno puede llegar a tener un avistamiento o de repente buscar qué grabar o fotografiar una nave y tal vez esta no salga en la fotografía o en la grabación. Siempre pasan estas cosas. ¿Cómo es que una persona llega a contactar o de repente a tener una clase de encuentro, de poder ver una nave volando de una manera clara o de una manera difusa? ¿Esto se presenta por el destino o una persona también es elegida de alguna manera para poder llegar a tener este tipo de contactos? Bueno, se dan las dos cosas. O sea, que una persona se autoelige, una persona se inquieta, se interesa por sus temas y el que busca encuentra. Y por otro lado, que estos seres que están llegando a la tierra de tiempos inmemoriales, ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el tema del ridículo, del desprestigio, jamás lo va a exponer, jamás lo va a decir? Entonces, siempre están buscando gente que tenga una, podríamos decir, mente amplia y la sensibilidad adecuada como para que eso se dé. Pero eso no quiere decir que una persona, por su propio mérito y en base a su búsqueda, a sus inquietudes, pueda llegar a establecer una experiencia de contacto con extraterrestres. Recuerden ustedes que vivimos en una galaxia que tiene 400 mil millones de estrellas. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene por menos 100 mil millones de sistemas solares y con que hubiese un solo planeta en cada uno de esos sistemas solares, ya estaríamos hablando que solamente en la Vía Láctea, nuestra galaxia, habrían 100 mil millones de planetas habitados o habitables. Multiplíquenlo eso por cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo. O sea, la Tierra es menos que un granito de arena y una inmensa playa, y no es la única playa. Bueno, ¿y nos creemos en el planeta elegido o somos el planeta elegido? Bueno, primeramente, nosotros nos encontramos en la periferia de la galaxia. La galaxia tiene 100 mil años luz de diámetro, y nosotros nos encontramos más o menos a unos 33 mil años del centro. O sea, por poco nos botan de la galaxia, y encima nos creemos el centro de la creación. Ajá. Bueno, somos parte de la creación, pero en nuestro planeta... Nuestra galaxia, perdón, nuestra galaxia ni siquiera es una galaxia principal, es una galaxia satélite, que junto con otras giren toda una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que está a dos millones de años luz de distancia de nosotros. Ajá. Bueno, en realidad, el universo, hasta donde se comprende, debe seguir en expansión y sigue siendo infinito, ¿no? Aunque hay otras teorías, pero ya hablar sobre esto me parece bastante largo. Pero el tema aquí es este. ¿Hay planetas elegidos? ¿Somos parte de ese grupo de planetas elegidos? ¿O simplemente todo esto conforma un todo que, de alguna manera, va a cobrar algún significado en algún momento? Bueno, primeramente, nuestro universo es finito, pero no tiene límites. O sea, es como un globo que se va inflando, ¿no? Entonces, en la medida que se va expandiendo, va creando espacio, y entonces se va expandiendo. Entonces, es finito, pero no tiene límites. Y si tú fueras, como si fuera un globo, ¿no? Si tú fueras al extremo de la galaxia, terminarías volviendo y regresando al mismo punto. Se comprendió. Un día. Ajá. Realmente, nuestro planeta sí fue seleccionado. Fue seleccionado porque si no, no se explicaría por qué tantas civilizaciones alienígenas, extraterrestres, están llegando a la Tierra. Si la Tierra es menos que un gradito de arena, es una inmensa playa, entonces, ¿por qué de especial tendría? Pues, nuestro planeta, según los grupos de contacto, las personas que afirmamos haber tenido la experiencia del contacto, según lo que estos seres dicen, o hemos entendido, es que nuestro planeta fue seleccionado porque nuestro planeta murió hace 1.200 millones de años, producto de impacto de lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo puré, se hizo polvo, hace 1.200 millones de años, según ellos. Pero un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y vinieron a la Tierra antes de que la Tierra muriera, e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual. Toda esta información se encuentra en 21 libros que tengo publicados a lo largo de casi ya 48 años de contacto. Decir esto, publicarlo en un libro en el año 86, de que vivimos en una realidad virtual y una simulación de gran escala y todo, era ridículo, como también es ridículo decir, en el año 74 que teníamos contacto con ser de otros mundos, que venían de Ganímedes, una de las nubes de Júpiter, que allí en Ganímedes no hay vida natural, es vida artificial, que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como lo de la Tierra, o sea, que el espacio no es vacío, que está lleno de moléculas orgánicas, y que los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos, fecundando los óvulos. Decir todo eso era una tontería. Como también era una tontería decir de que cada 26.000 años del centro de la galaxia se emite un pulso, o sea, una radiación de luz violeta, que es la que ocasiona realmente el cambio climático, que cada 26.000 años hay drásticos cambios climáticos, y mutaciones no solamente en la Tierra, en todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Incluso el Sol también entra en tormentas solares, manchas solares, ocasiona... Reitero, todo eso, decirlo hace ya tantos años atrás, era una tontería. Sin embargo, esto de que el espacio no es vacío, sino que está lleno de moléculas orgánicas, hubo que esperar hasta el año 2010, que la NASA llegó a la conclusión de que el espacio está lleno de moléculas orgánicas, y esperar en el 2014, que se comprobó, de enviar la sonda, la misión Rosetta con la sonda Philae, que persiguió al cometa 67P, y aterrizó en el núcleo del cometa, y descubrió que todo el núcleo del cometa era una masa de moléculas orgánicas, y que los meteoritos serían, y cometas, como permatozoides cósmicos fecundando los óvulos. En el 2015, la NASA y tres universidades norteamericanas publicaron que se había descubierto que Ganymedes, la mayor de las lunes Júpiter, tiene océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de su superficie. Después también, en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia de luz violeta, cuando siempre se pensó que en el centro de la galaxia había un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y que de un agujero negro nunca sale nada, se lo come todo, pero no sale nada. Pues ahora resulta ser que sí, emite pulsos, y ese pulso ha sido calculado que tendría un diámetro superior a los 25.000 años luz. O sea, acercándose justamente a todo lo que nosotros habíamos dicho. Bueno, también estos seres nos habían dicho a nosotros de que, por ejemplo, en el año 74, nos dijeron que no habían sido norteamericanos los primeros en llegar a la luna, sino que habían sido los rusos. O sea, hay un montón de gente que cuestiona que nunca llegaron a la luna. ¿Cómo va a ser eso que encima no solamente llegaron, sino que los rusos fueron los primeros en llegar? Pues en el año 2016, la BBC de Londres liberó información de la KGB en donde aparece que los rusos reconocen que ellos llegaron antes a la luna. Solamente que los rusos solamente informaban las misiones que eran 100% exitosas. Ya se sabe que no fue Yuri Gagarin el primer astronauta que circunvoló la Tierra. Fue otro. Solamente que hizo un viaje espectacular y cuando regresaba se estrelló. Entonces era muy mala imagen ya para la Unión Soviética. Entonces se esperaba siempre a que las misiones fueran 100% exitosas para recién darlas a conocer. Y ellos habrían llegado primero a la luna. Entonces ya los extraterrestres nos habían dicho de que vivimos en una paradoja espaciotemporal. Pues resulta ser de que el 3 de marzo del año 2009, muchísimos años después, el científico Craig Hogan utilizó el gran detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, y captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron a este científico y a las computadoras a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y en febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano que tiene, de pares japoneses, que tiene un programa en el Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Entonces el tiempo no pasa por gusto. Formo parte de un grupo de personas que no solamente afirmamos haber tenido la experiencia del contacto, sino que hemos podido convocar a la prensa hasta en 10 ocasiones a encuentros programados con anticipación. Han sido los periodistas testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. O sea, de nada serviría tener una experiencia y no poder demostrar que la tienes. Por eso es lo importante, porque si no, caemos una suerte de fe, una fe casi religiosa, una secta, en donde tú tienes que creer que alguien dijo que se subió a una nave, que se montó, que vivió tal cosa. Pero si de pronto todos salimos al desierto y vemos aparecer el objeto ahí, pues oye, realmente hay algo cierto. Uno dice, no, pero puede ser una alucinación colectiva, histeria. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto quien te acompaña es un psiquiatra? Y quienes te acompañan son dos militares y todos lo ven y lo filman y lo fotografían. ¿Que ya todo eso es histeria colectiva? Por favor. Bueno, en realidad, con toda la información que usted nos da, surgen muchas preguntas. Tenemos el tema de qué es lo que hay en la otra cara de la luna, porque se habla mucho de esto. Y también viene a colación este asunto de lo que es este holograma, este tiempo virtual. ¿Qué significado tendría la vida entonces si esto es una cosa aparentemente ficticia? ¿O es que hay una interpretación, una explicación en la cual nosotros podamos comprender nuestro desarrollo real dentro de este espacio-tiempo, de esta paradoja que usted dice, o de esta suerte de holograma que se ha descubierto en el cual nosotros nos encontramos? ¿Qué significa esto al final y hasta dónde estaríamos llegando nosotros si es que esto es permanente? Es como que nosotros, por ejemplo, o sea, componemos el guión de una obra teatral. Los actores que están viviendo la obra teatral, ellos se compenetran en sus personajes y están convencidos en ese momento que están viviendo la obra, porque tienen eso que transmitírselo al público. Y el público va a tratar de sacar la mejor enseñanza, aprendizaje, inspiración, motivación, va a disfrutar de esa obra teatral. O sea, aunque es una ficción y te agarran y te clavan por el costado con una espada de palo y tú sufres y te caes y todo, tienes que dramatizarlo tanto que la gente realmente que está viendo esa película o está viendo esa obra teatral, realmente les salen las lágrimas y la angustia y se revelan ante el hecho de que ha muerto el protagonista. Entonces, somos eso, justamente como una obra teatral. Entonces, nuestro planeta fue seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial, pero la Tierra no fue el único. O sea, se seleccionaron ocho planetas, dos por galaxia, cuatro galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a la galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa Andrómeda. Una de las galaxias seleccionadas fue la Vía Láctea. Uno de los ocho planetas seleccionados fue la Tierra. Y la idea era crear las condiciones para que en este mundo, al que se le daba la segunda oportunidad, surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les permitía a los extraterrestres aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. El problema es que ellos tenían que observarnos y tratar de mantenerse lo más aséptico posible, ¿no? Es como que tú tienes un laboratorio donde estás experimentando con virus, con bacterias. Y hay protocolo dentro del laboratorio que la primera contaminación, el laboratorio se cierra con todo lo que está adentro. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Ellos tenían que observarnos y interactuaron más de la cuenta y hubo extraterrestres que se hibridaron con seres humanos, hubo extraterrestres que se pelearon entre ellos por nosotros, unos porque querían que el proyecto continuara, otros porque tenían miedo de que continuara y que nosotros termináramos de alguna manera descubriendo que somos un programa, una realidad virtual, y eso pudiera de pronto acercar el tiempo alternativo, paradójico y el tiempo real y terminar integrándose y creando un tercer tiempo, una nueva realidad. Que fue al final lo que ocurrió, ¿no? El 21 de diciembre del año 2012, tal como lo habían profetizado los mayas. Dicho sea paso, los mayas decían que sus antepasados vinieron de las pléyades y llegaron a la Tierra a través de un aráncoles, serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que los llamados agujeros, gusanos, pliegues cósmicos, portales interdimensionales para viajar a través del tiempo y del espacio. ¿Cómo podían saber los mayas de que las pléyades eran un conjunto de estrellas que tenían planetas y de ahí podía venir alguien, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos hace pensar de que el contacto es tan antiguo como la humanidad y que estos seres han venido sistemáticamente a nuestro planeta y se han ido involucrando y por eso todos los mitos y leyendas que hablan de dioses, envió a los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día, pues son mitos y leyendas de origen extraterrestre. Bueno, eso de aquí es algo que me hace recordar una conversación que tuve. No me acuerdo bien del apellido de este señor Messíez Sarmiento o algo así en el Cusco. Creo que él fue coordinador del grupo Rama o algo parecido. De repente usted lo conoce, tal vez no, aunque Rama ya hace tiempo se desactivó, según tengo entendido. Y él me habló de algunas cosas. Me habló de la Confederación Interplanetaria, no sé si esto existe, que nos protege, que ha tenido, claro, relevancia sobre el tema de la protección y los designios que hay sobre los extraterrestres que vienen aquí a la Tierra. Y también me habló acerca del origen de las etnias en nuestro planeta, que tanto la gente que es oriental, con otro tono de piel, más blancos, más oscuros, proceden de diferentes planetas. ¿Es esto correlativo? ¿Es esto real? ¿Esto ha sucedido así? Bueno, primeramente nosotros, antes de la llegada de los conquistadores europeos, todos éramos de raza cobrisa. Nuestro origen era a partir, o sea, provenientes de Siberia y de China a través del Estrecho de Berín. ¿Ya? Y realmente éramos quienes vivíamos aquí en Sudamérica y en América. Vinieron los europeos ya y se mezclaron ya con los locales. Después trajeron esclavos, después trajeron no solamente de gente de raza negra. También trajeron obreros para trabajar haciendo los trenes chinos, japoneses. Vinieron y vinieron también los ingleses, ¿no? Si Francis Drake se dio el lujo de bombardear el puerto del Callao, o sea, los ingleses. Después los ingleses trajeron también a los chinos y también ellos vinieron y pusieron los trenes y pusieron sus compañías y sus empresas. Total, hoy día, como decía don Ricardo Palma, ¿no? Este gran escritor y tradicionalista peruano, ¿no? El escritor de los... Justamente escritor de todos estos libros sobre las costumbres de nuestro país y todo. Sí, las tradiciones peruanas ciertamente. Él decía el que no la tiene de inga la tiene mandinga. O sea, el que no tiene de indígena tiene justamente de raza negra. O sea, todos somos mestizos. Ahora, si eso pasó en un país tan chiquito como el nuestro, que no es tan chiquito tampoco, pero es un país relativamente pequeño, ¿cómo será en todo el planeta y cómo será en el universo? Entonces, ¿de qué nos extraña ya de que hayan distintas razas extraterrestres que han ido llegando a lo largo de la historia y se han ido hibridando? Aparte de eso, la mutación. O sea que, por ejemplo, tú ves cómo es la raza judía. O sea, la gente con la nariz aguileña, tostados de piel, el cabello, el cabello oscuro y todo. Y te encuentras tú con judíos pues, es que nazi en Polonia y en Alemania, blancos, rubios y de ojos azules. Y tú dices, ¿de dónde salieron? ¿Ya? O te encuentras judíos yemenitas ya que son más árabes que los árabes o judíos etíopes que son más negros que la noche. Tú dices, ¿de dónde? Entonces, hay todo un proceso de adaptación, de mutación, de mimetizarse también con el ambiente. Entonces, tampoco nos extraña que ha habido hibridación y mestizaje y colonizaje extraterrestre. Correcto. Ahora, realmente pues nuestro planeta es un planeta de experimentación y son muchas las civilizaciones que han intervenido aquí. La era moderna de los OVNIs se inicia pues, a fines del mes de junio ya, este, cuando un piloto civil norteamericano Kenneth Arnold sobrevolando la cima del monte Rain en el estado de Washington si no recuerdo mal un 24 de junio del 47 pues avista nueve objetos de forma de dijo volantes y él hizo el reporte oficial pero su reporte no hubiera tenido la menor trascendencia si no hubiera sido porque la policía local y hasta los bomberos todo el mundo lo vio y a plena luz del día ya eso fue el 24 de junio el 2 de julio del 47 un OVNI se estrelló en una finca en la finca de McBraser a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell en Nuevo México la nave y los tripulantes fueron llevados a la base aérea de Roswell les practicaron una primera necropsia y después los restos de la nave y los tripulantes los llevaron al hangar 18 de la base aérea Ray Patterson en Dayton, Ohio donde está el control de armas extranjeras de Estados Unidos y posteriormente todo eso terminó en el área 51 en Gromley, Nevada durante décadas el gobierno norteamericano negó la existencia del área 51 en Gromley, Nevada y ahora en el 2013 la CIA declaró que el área 51 siempre existió que realmente sí sí existe entonces por una parte lo niegan y al final terminan siempre reconociéndolo durante más de 70 años el gobierno norteamericano negó la existencia de los OVNES y ahora más o menos como por el 24 de mayo del 2019 el Washington Post publicó en primera plana que el gobierno norteamericano aceptaba oficialmente que los OVNES existen y que no son de la Tierra pero lo gracioso es que dicen que los OVNES existen es un fenómeno inteligente que no son de la Tierra pero eso no quiere decir que sean extraterrestres o sea bueno en partida si algo no es la Tierra es extraterrestre obviamente naturalmente es la cuestión lógica el sentido común exacto bueno la pregunta es ¿cuándo se acaba el laboratorio para que pasemos a otro nivel y cuál sería ese otro nivel? pues ya terminó o sea los mayas habían anticipado en un libro un libro de profecías o sea he hecho siempre papel de amate corteza de árbol ¿no? ellos en el Chilambalam de Chumayel en el libro era divino el brujo jaguar las cosas que están por suceder o sea el Chilambalam es una copia de un libro antiguo que desapareció que lo quemó Diego de Landa o sea que los destructores de idolastrías o sacerdotes católicos que creían ver en todos esos demonios y todos los quemaron pero de memoria de memoria los mayas pues redactaron ese libro ya de nuevo pero en alfabeto latino en lengua maya y en el Chilambalam de Chumayel pues se habla del giro del tiempo de la sincronización de los tiempos de la posibilidad que el tiempo real se junta con el tiempo alternativo y de ahí salga un tercer tiempo ahora ¿en qué fecha exactamente podría ocurrir eso? pues eso no aparece en el Chilambalam eso aparece en la escalera jerolífica de los mayas en la ciudad de Copán en Honduras la ciudad maya en Honduras está ahí la fecha 21 de diciembre del año 2012 según nuestro calendario pero uno dice ¿pero cómo puede ser posible que tengamos nosotros clara idea de la fecha ya cuando nuestro calendario ha tenido múltiples modificaciones y todo? la casualidad no existe en Alemania se encontró en una biblioteca ahí como de alguna manera olvidado un libro en papel de amate en corteza de árbol de los mayas que era el coice de los eclipses y ahí los mayas profetizaron todos los eclipses incluso eclipses de esta época uno de ellos el que debía ocurrir el 11 de julio de 1991 y según los mayas ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas el 11 de julio del 91 se produjo el eclipse la gente de la ciudad de México estaba mirando al cielo y de pronto apareció tremendo ovni todo el mundo lo vio millones de personas lo vieron y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno en este caso sobre México con decirle que ha habido avistamientos de 5 mil ovnis a plena luz del día en Ciudad de Chihuacoyotl 3 mil ovnis ahí sobre Pachuca y Hidalgo filmados filmados y no son globo de fiesta ni nada por el estilo ahora la pregunta es ¿por qué normalmente hay avistamientos en lugares específicos y no en todos los países del mundo? bueno aparecen en todos los países del mundo pero por oleadas o sea de pronto este año y el siguiente año en Perú el siguiente año y un poco más en Chile de pronto el siguiente año muchos aparecen en Argentina de pronto aparecen muchos en China de pronto aparecen muchos en España pero son oleadas por temporadas por épocas en México sí está durando demasiado la temporada porque generalmente era un año o dos años pero en México empezó en el año 91 y han pasado pues ya este treinta y treinta y dos años o no treinta años perdón ya y sigue sigue la oleada claro bueno la verdad es que yo digo esto ¿no? ¿qué significa? o sea ¿por qué se dan estas oleadas primero? y después ¿qué significa permanecer tanto tiempo en una oleada en un solo país? sabemos que hay bases aquí en el Perú por ejemplo hay en Colombia etcétera pero ¿por qué la oleada? ¿y por qué tanto tiempo en un solo lugar? bueno primeramente las bases son generalmente en el mar o sea ellos aterrizan en los fondos oceánicos pues generalmente son grandes naves nodrizas que pueden medir kilómetros de largo entonces aterrizan en el fondo del mar y tienen ellos autonomía de movimiento tanto en el aire como bajo el agua entonces muchas veces cuando están debajo del agua se les llama OSNIs ¿no? objetos marinos no identificados y de ahí van soltando las naves de corto alcance que es lo que se hace en las exploraciones observaciones dependiendo de qué es lo que a ellos les interese observar ya que somos un experimento sociológico antropológico metafísico esto es como un programa esto de gran hermano ¿no? donde tienes cámaras hasta en el baño o sea están haciendo un seguimiento seguimiento permanente de todo lo que el ser humano está haciendo aquí sobre la tierra para ver qué pueden aprender ellos de nosotros de hecho cuando un grupo antropólogo sociólogo etnólogo se va a una tribu perdida en el Amazonas se encuentran con grupos humanos no contactados gente que andan desnudos alimentándose de los árboles como el hombre hace un millón de años y es curioso porque ese grupo humano uno dice ¿qué puedo yo aprender de ese grupo de gente salvaje primitiva? pues esa gente salvaje y primitiva pues no se matan entre ellos no matan a la pareja no abandonan a los hijos no sufren de depresión no tienen problema de cáncer no tienen problema de diabetes ni nada por el estilo entonces ¿quién tiene que aprender qué de quién? no tienden